Se levanta el telón y comienza el show. Muy buenas noches. Circo Teatro Yucatán presenta el mejor circo político a cuatro pistas. Esta noche, los candidatos tratarán de convencer al público que son su mejor opción. Cantarán y bailarán por las calles. Comerán cochinita en el mercado. Tomarán la selfie contigo y viajarán en el vaivén. Además, tengo una mascota. Se llama Orejita. Yucatán vive un momento muy positivo. Y eso lo hemos logrado porque hemos estado unidos, porque hemos estado juntos. Somos un estado orgulloso de nuestra cultura, de nuestra identidad y, sobre todo, de nuestra seguridad. Somos un estado de gente trabajadora. Y aquí llevamos 12 años trabajando de la mano contigo, de la mano del gobernador Mauricio Vila. Somos el estado que más ha reducido la pobreza y la desigualdad en todo el país. Por eso, te invito a que juntos podamos seguir unidos. Podamos seguir trabajando para proteger a Yucatán. Nuestros adversarios le apuestan al miedo y a la confrontación. Nosotros a la esperanza del pueblo de Yucatán. Con profunda tristeza, lamento los hechos ocurridos en el municipio de Chancón, en el que fueron agredidos los que andaban en una caminata con nuestro candidato en ese municipio. Disminuir esta campaña sucia que hemos visto en las redes sociales, esta campaña de miedo que incita a los seguidores a caer en este tipo de situaciones. Politizar las tragedias, tratar de sacar raja política, buscar victimizarse, me parece que es algo mezquino. Aquí los únicos que saben de violencia y los únicos que saben de confrontación son los de Morena. Son los expertos en pelearse entre ellos mismos. Son los que ofenden a los periodistas. Son los que en las conferencias de presa amenazan y son los que chantajean incluso a los cartonistas de los periódicos. El tema sin duda ha sido la salud. Lo importante es saber si la calidad de salud depende de si es gobierno estatal o federal. Si aquí el candidato de las mentiras creyera en la salud del gobierno federal, no se hubiera ido a reparar su brazo a una clínica privada. Este gobierno federal de Morena eliminó las estancias infantiles, eliminó los tratamientos con cáncer para las mujeres, eliminó los apoyos para que puedan tener refugios las que son víctimas de violencia familiar. Eso no es ser un gobierno humanista. Renan, no tienes vergüenza. Violencia institucional es la condición en la que se encuentran los parques de Mérida, que son sumamente inseguros para las niñas y los niños. Eso es violencia institucional y eso debería estar atendiendo. Debería renunciar a tu candidatura. El candidato del PRI y del PAN representa la prepotencia y la corrupción. Hizo gala de su prepotencia cuando expulsó de la sala de Cabildo a un comisario de San José de Sal, que también es autoridad. Y en cuanto a la corrupción, él y su hermano han convertido el ayuntamiento de Mérida estos nueve años en una máquina de hacer dinero y negocios al amparo del poder. Desviaron mil doscientos millones de las pensiones de los empleados del ayuntamiento a un banco de dudosa categoría en este momento y se pueden perder. Con el problema de las luminarias, causaron un daño patrimonial a Mérida por más de quinientos millones. Este es Joaquín Díaz Mena solidarizándose en una entrevista con José Luis Preciado y respaldándome a mí y al gobernador Mauricio Vila en el lamentable fallo de la corte del tema de las luminarias. ¿Qué diferencia y qué cambió? Ah, chapuliño. Se cambió de partido y ahora tiene otra postura. Pero también, si queremos hablar de fideicomisos y de gasto de los trabajadores, este es el saldo que tiene hoy el sistema para el retiro y los jubilados municipales. Mil doscientos sesenta y tres millones de pesos. Es decir, hay más dinero, porque hemos cuidado el dinero de los trabajadores que el gobierno federal que ha desaparecido las Afores. Y si hablamos de hermanos, su hermano compró dos terrenos el mismo día de quinientos metros cuadrados cada uno en dos mil quinientos pesos. Por favor, si salven de esta oferta, que nos avisen. La terrible guerra sucia que han llevado a cabo nuestros adversarios durante este mes. Más de mil doscientas notas en nuestra contra a través de las redes sociales. Han gastado millones de pesos para sacar no solamente mentiras, sino también cambiando mi voz en supuestas llamadas con una gobernadora. Eso demuestra que son capaces de todo con tal de eternizarse en el poder. Parece que lo único que estamos viendo es acusaciones para definir quién de ellos robó más. Ayúdame a sacar a la vieja política. Estos son los resultados de las encuestas serias que se han publicado hasta el mes pasado. En todas vamos arriba. En las patito que él ha inventado, pues va que no le da ni siquiera para sumar 100 puntos. Seguramente si entras a las redes sociales de los candidatos de la vieja política, el del PRIAN y el del PRIMOR, vas a encontrar una foto con los trabajadores de la construcción, con las trabajadoras de la construcción, comiendo chicharra, haciéndose pasar a los humildes. Dentro de toda esta guerra sucia que ha desatado el candidato de la prepotencia y de la corrupción, estuvieron publicando que en mi declaración patrimonial oculté los bienes de mi propiedad. Pero mi declaración patrimonial tiene una enorme virtud. Es pública y es publicada. En cambio, traigo aquí la portada de la declaración patrimonial del candidato y dice información clasificada. Oculta sus bienes en su declaración patrimonial. Y precisamente los oculta porque no quiere que nos enteremos que vive en una mansión, en una privada lujosa en Temozón Norte. Antes vivía en San Esteban. Me imagino que piensa que es una colonia de medio pelo y por eso se fue a vivir a esta enorme mansión que se parece a la Casa Blanca. Mentiras y ataques sin fundamento. Toda mi declaración patrimonial ha sido pública toda mi vida y se puede consultar. Pero quien sí se compró tres ranchos y sí los ocultó porque no estaba en su declaración patrimonial es el candidato mentiroso. En 2015 se compró en Panamá un rancho de 91 hectáreas. En 2018, después de perder la elección por segunda ocasión a la gobernatura, se compró un rancho de 206 hectáreas. En 2020, mientras tú sufrías la pandemia, mientras tú estabas cerrando tu negocio, el señor se estaba comprando un tercer rancho de 68 hectáreas que se llama Cocoyol. En total tiene propiedades por más de 47 millones de pesos y tiene 350 hectáreas. Eso equivale a 60 veces el Salvador Alvarado. ¿Saben de dónde salió el dinero? De la gestión del bienestar. De ahí ha sacado el dinero desviando los recursos. El único que está denunciado por sus compañeros de partido, de su nuevo partido, es el candidato mentiroso. Lo que sí puedo decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio la responsabilidad más importante de su gobierno en Yucatán que es ser su representante en la delegación de bienestar. Donde distribuimos 10 mil millones de pesos a 600 mil yucatecos y no tenemos absolutamente ninguna observación abierta por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Yo quisiera contestar al candidato mentiroso, el nuevo Chapulín de Morena, de dónde sacó el dinero para comprar tres ranchos que equivalen a 15 veces el paseo de Montejo. Que nos explique por qué está denunciado ante la Fiscalía General de la República de haber desviado recursos y haber cometido fraude contra gente de Canacín a los cuales los eliminaron de los programas sociales, pero sí cobraron la lana, se la metieron a su bolsa. Ahí están las denuncias. A mí ninguna denuncia me han presentado. ¿Qué te dije? Se iban a pelear para decidir cuál ganó más. Pero hoy le traje este pastel a Huacho, por su tercera vez siendo candidato, porque ahí se va a quedar, como candidato. No representa a la gente de Morena ni los intereses del presidente. Está claro por la revolución que tienen en su partido que no lo quieren. Mejor vota por una opción nueva y diferente. Sus candidaturas nos han costado a las y los yucatecos más de 100 millones de pesos. Con ese dinero, la Wadi ya hubiera podido construir una preparatoria en Motul. Cuidado. Solo falta ver cómo está Campeche. Solo falta ver cómo está Quintana Roo. Sumido en el miedo y sumido en la violencia. Por cierto, la gobernadora de Campeche es la asesora aquí de Joaquín. Miren lo que dijo el presidente de la República apenas en noviembre del 2023. Yucatán está creciendo en lo económico y en empleo. Y hay felicidad en su pueblo. Esto lo dijo el presidente López Obrador. Díazmen, adelante. Quiero aclarar que dentro de las mentiras que han publicado por mis adversarios, inflaron totalmente los costos de los predios del oriente del Estado. Que al estar cerca de la costa, por supuesto que no tienen ese precio. Y si él paga la cantidad que dice que valen, pues se los vendo con mucho gusto. Está muy bueno el debate. El candidato de las mentiras, el mentiroso, aquí está diciendo que va a haber combate a la corrupción cuando ha sido el más señalado por la corrupción. Está denunciado no por sus adversarios, no por nosotros, por sus propios compañeros de Morena. Para evitar que haya corrupción, tenemos que empezar por ver que haya seguridad. Y no creo que con su nueva asesora en materia de seguridad, a Yucatán le puede ir bien. No van a llegar y por eso juntos lo vamos a impedir. La mano del candidato Joaquín Díazmena, adelante, candidato. Solamente para decir al candidato de la prepotencia y la corrupción que acepta que está de compras cuando dice que miembros de propio Morena me denuncian, porque ya nos compraron un candidato a diputado local. Están comprando también conciencias con los chalecos azules, a cambio de credenciales, ofreciendo bolsas de maíz, ofreciendo despensas. Yo le pido a los ciudadanos de Yucatán, no vendan su conciencia. Con el voto vamos a elegir el futuro de nuestra familia y vale mucho más que una bolsa de maíz o una despensa. Esta semana me reportaron en Canasim que están pagando para bajar mis lonas, para bajar mis bardas. Van a poder borrar el nombre de Huacho en todas las bardas, pero no lo van a poder lograr en el corazón de los cientos de miles de yucatecos que ya decidieron que en Yucatán hay un gobierno de Morena, PT y Verde de la Cuarta Transformación. Gracias, candidato. Adelante, candidato Renan Alberto Barrera Concha. Aquí el único que ha ido de compras, pues es el candidato mentiroso. Miren nada más, prácticamente todo el gabinete de Ivonne Ortega. Pablo Castro, Héctor Cabrera, Felipe Cervera, Clemente Escalante, Panchito Torres, Antonio Jomada, Afden López, Marco Celis, Luis Cebia, y su reciente adquisición, Mauricio Zahui. Bienvenidos al Club de la Derrota. Desde que inicié mis aspiraciones por la candidatura de Morena, tuve muchas adhesiones, primero de adentro del partido, pero después de otras instituciones políticas, tanto del PRI como del PAM. Yo le agradezco a muchos PRIistas de gran valía que se han unido, a la familia de don Víctor Cervera Pacheco, a Mauricio Zahui, entre otros, les agradezco su apoyo. El candidato mentiroso pasó del PRI al PAN y luego se pasó a Morena. Miren lo que declaró cuando alguien dudaba de su lealtad al partido. Soy un soldado del PAN. Hoy lo que vemos es que de lo único que está convencido es de su ambición y de su obsesión por ser gobernador. Efectivamente, mi padre fue alcalde dos veces por el PRI y por eso se dice que estuve en el PRI. También tengo muchos amigos en el PAN que están decepcionados de la corrupción que hay en el Ayuntamiento de Mérida y que ahora quieren seguir en el gobierno del Estado. También comentar las palabras del presidente López Obrador, donde habló de que Yucatán es el Estado más seguro y con mayor crecimiento. Esto es lo que tenemos que cuidar. Reafirmar que el candidato mentiroso y chapulín siempre se cambia de discurso en cada elección. Lo que hoy nos queda claro es que para él estar en campaña es un negocio. De ahí salen los ranchos. Cada vez que pierde una elección, se compra un rancho. Aquí está, feliz de la vida con Xochitl Galvez. Él fue el que orquestó aquí en Yucatán la campaña contra Andrés Manuel de que es un peligro para México cuando apoyaba a Felipe Calderón. Mire qué bien, le sale la Xochitl señal. No le creas a los de siempre. Amigas y amigos, en este debate ha quedado muy claro. Claro, solamente hay dos opciones. La que significa perder nuestra seguridad o la que significa protegerla, cueste lo que cueste. Donde la gente ha llegado a vivir porque está huyendo de la violencia que significa Morena en su Estado. Quiero que votemos por la seguridad de Yucatán. Vota también porque sigamos unidos. Vota por el orgullo de lo que hemos construido juntos. Dos propuestas, la del candidato de la prepotencia y la corrupción y nuestra propuesta de que juntos podamos formar un gobierno con bienestar para todas y todos.